Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy bien, aquí en el Edén, contigo Pago en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Llego a mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Y no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho, bebiendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier mar, rompiendo la fila si tú te vas Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me tratara así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Toda en la caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un trabu y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento